¿Cómo se hace el nacimiento del universo? Cuando hablamos de cosmología hablamos de escalas descomunales. Todos ustedes saben que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y esa es la referencia que utilizamos para medir distancia en el universo. Por ejemplo, la luna está a poco más de un segundo luz, el sol está a poco más de ocho minutos, nuestro sistema solar la luz tarda en cruzarlo seis horas, nuestra galaxia son unos 100.000 años lo que tarda la luz en cruzarlo. Y cuando hablemos en estas transparencias de cosmología estamos hablando de escalas todavía descomunales, mucho mayores que eso, escalas de miles de millones de años. Y en esas escalas de miles de millones de años tenemos una observación fundamental que dentro de poco va a cumplir un siglo y es que el universo está en expansión. La forma de representarla, esto que conocemos como ley de Hubble-Lemaître, es representar la velocidad a la que se mueven las galaxias con respecto a la distancia a la que están. Y resulta que desde hace poco más de un siglo sabemos que las galaxias, cuanto más alejadas están de nosotros, todas se alejan de nosotros y cuanto más alejadas están, mayor es su velocidad de alejamiento. Eso es el pilar fundamental para construir el modelo cosmológico que si me pidieran representarlo en una única transparencia sería esta. Es un modelo de universo descrito por la relatividad general de Einstein y un modelo de universo en evolución. Sabemos y ahora veremos por qué. Nuestro universo tiene unos 13.800 millones de años. Aquí tenemos el origen del tiempo. Hablaré un poquito de qué es lo que pasa al principio, frustraciones cuánticas e inflación. Pero quería transmitirles esa idea de evolución, un universo muy denso, muy caliente al principio y que con la expansión se va enfriando. Y va pasando por distintas etapas. Una etapa luminosa, luego una etapa oscura y en algún momento empiezan a encenderse las primeras estrellas. Luego se forman las primeras galaxias y esas galaxias se agrupan, llegando hasta el momento presente, formando grandes estructuras. Ahora, ¿cómo estamos seguros, cómo estamos razonablemente convencidos de que este modelo funciona? Bueno, pues tenemos la suerte de observar fósiles. Podemos hacer arqueología del cosmos. Y el fósil del que yo les voy a hablar es el fondo cósmico de microondas, que es la luz que estaba presente en el universo casi al principio. Esa luz se liberó cuando el universo tenía 380.000 años de edad. En ese momento pasa algo peculiar en el universo, se vuelve macroscópicamente neutro. Eso significa que antes el universo estaba en forma de plasma y después pasa a ser algo neutro. Es como si nos imaginamos que estamos viendo la superficie del sol. Pues el sol dentro es un plasma, fuera del sol se puede propagar la luz. Bueno, pues en esa época el universo tenía unos 3.000 grados, como una luz anaranjada. Y esa luz que estaba allí presente, pues ha seguido viajando por el universo libremente, pero con la expansión se ha ido enfriando. Y se ha ido enfriando moviéndose en el espectro electromagnético de ese color anaranjado al principio hacia el dominio de radio microondas. Así que para captarla hoy día necesitamos radiotelescopios. Estos señores que hay aquí han sido los dos premios Nobel de física que se han dado directamente a este campo. Los descubridores, esta radiación se descubre en el año final del 64, se publica en el 65. Con esta antena, Penzias y Wilson detectaron esa señal que viene del fondo de microondas. Y estos señores de aquí recibieron el premio Nobel de física en 2006 por caracterizar sus propiedades. Vamos a ver una imagen del fondo cósmico de microondas y en todas las transparencias que voy a mostrar voy a utilizar este tipo de representación que es familiar para ustedes, este tipo de proyección para la Tierra. Esta misma proyección la podemos utilizar para el cielo. En vez de representar la superficie de la Tierra, representamos la bóveda celeste. Y si hacemos una imagen del cielo con telescopios ópticos, pues tendríamos este tipo de imagen. Bueno, pues a continuación les voy a poner la imagen en radio. Si utilizamos radiotelescopios, medimos la luz que viene del fondo cósmico de microondas y la imagen que les voy a poner es una imagen que ha valido un premio Nobel de física. Probablemente uno de los resultados más importantes del siglo pasado. Esto es el fondo cósmico de microondas. Es una radiación tremendamente uniforme, independientemente de la dirección del cielo, es muy uniforme y que nos transmite ese mensaje de evolución. En nuestro entorno vemos estrellas, vemos galaxias, vemos planetas, pero esto es la luz que viene del pasado del universo y es una luz tremendamente uniforme. De las propiedades de esta luz, hoy en día la medimos poco más o menos 2,7 grados por encima del cero absoluto. Decía que al principio estaba a 3.000 grados, pues esa luz se ha enfriado un montón, desde luz visible hasta prácticamente microondas. Y lo que se ha enfriado nos permite, entre otras cosas, inferir cuál es la edad del universo, esos 13.800 millones de años. Lo que pasa es que esta luz no puede ser perfectamente uniforme. Y la razón es porque aquí estamos viendo nuestro pasado, hoy hay estructura, ha tenido que haber una evolución desde el pasado hasta hoy. Bueno, pues llevó bastante tiempo ver que esta luz no era uniforme y hoy día somos capaces de apreciar ese contraste, esas variaciones, esas pequeñas variaciones que son muy pequeñas, de una parte en 100.000 en esa luz. Esas variaciones son esencialmente la semilla de todas las estructuras que hay hoy día en el universo. Son las precursoras de la galaxia, de las estrellas, etc. De forma que nuestra visión del cosmos es básicamente que en esas manchitas que estamos viendo en el fondo cósmico de microondas, con el paso del tiempo, la gravedad hace su efecto de agregar materia. Esa materia en algún momento llega a tener una densidad suficiente como para que se enciendan las primeras estrellas. En escalas más grandes esas estructuras acaban formando galaxias y en el universo reciente acabamos teniendo estructuras mayores, los cúmulos de galaxias. El mensaje quizá más importante que quería transmitirle es que esa luz que estamos viendo en el fondo cósmico de microondas es la luz más antigua del universo. Estamos viendo lo más lejos que podemos ver. Es una luz que viene de hace 13.800 millones de años. Mirar lejos es mirar al pasado, porque la luz tarda tiempo en llegar. Entonces, en nuestro entorno podemos colocar las estrellas, galaxias, objetos que vemos en el firmamento. Conforme más alejados están de nosotros, más tiempo ha tardado la luz en llegar. Tenemos la suerte de que podemos mirar suficientemente lejos y captar esa radiación que viene prácticamente del inicio del universo. El vídeo tarda un poquito. Está representando la estructura de galaxias que hay en nuestro entorno y si nos alejamos todavía más, pues llegamos a ese fondo cósmico de microondas. Ha habido muchos experimentos que han intentado medir con precisión las propiedades de esos mapas. Y quizá el que da la mejor descripción ahora mismo es el satélite Planck, un satélite de la Agencia Espacial Europea, que estuvo tomando medidas entre 2009 y 2013, en el que participaron muchas instituciones a nivel nacional, en particular nosotros, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y es un satélite que, gracias a su gran cobertura en frecuencia y su resolución espacial, fue capaz de producir este mapa que es esencial para poder estudiar los fenómenos físicos que tienen lugar al inicio del universo. Miremos por un momento nuevamente este mapa. Esto es el universo recién nacido. Esto es el universo con 380.000 años de edad y en esta estructura están codificadas las propiedades estadísticas de toda la distribución de materia y energía que hay en nuestro universo. Estudiando este diagrama podemos entender o estudiar cuál es la frecuencia de esas amplitudes y esas distribuciones que aparecen ahí. Y, bueno, si traducimos a un diagrama en el que representamos frente al tamaño angular la amplitud de esas perturbaciones, obtenemos ciertas estructuras que vienen a recordar a lo que son armónicos, y veo aquí un piano, a lo que son armónicos de lo que puede ser en física el sonido. Y es que la física que hay detrás de esto tiene que ver con ondas de sonido en el universo primitivo. Bueno, pues entendiendo esa estructura podemos inferir básicamente qué es lo que hay en el universo hoy en día. Les voy a pedir que miren solamente a la parte izquierda de la transparencia. La parte de la derecha es simplemente la tabla técnica que recoge todos los parámetros, cómo trabajamos nosotros en cosmología, pero lo esencial está recogido aquí. Lo esencial es que estudiando esos mapas hemos entendido que el universo hoy en día está compuesto de esto que aparece aquí. Básicamente la materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros apenas da cuenta de un 5% del contenido de materia y energía en el momento actual. Hay un 26% que se llama materia oscura y un 69% que es energía oscura. Bueno, pues esto que parece tan exótico resulta que en los últimos años, y sobre todo con observaciones de este siglo, se ha consolidado. Tenemos muchas evidencias observacionales de la existencia de materia oscura. Algunas provienen del siglo pasado, como las curvas de rotación de la galaxia, pero muchas vienen de observaciones ya en este siglo. ¿Cómo se estructura la galaxia en el universo a gran escala? ¿Cómo se mueven dinámicamente las galaxias dentro de las grandes agrupaciones de los cúmulos de galaxias? ¿Cómo es la emisión en rayos X de esa estructura del propio fondo cósmico de microondas? Entonces, digamos que tenemos muchas evidencias indirectas de que la materia oscura es un ingrediente esencial para entender cómo evoluciona el universo. De hecho, algunas de esas evidencias valieron el premio Nobel de Física a Peebles hace muy poquito, hace unos años, en 2019. Hablaba de un 26% de materia oscura, un 69% de energía oscura. Bueno, resulta que desde finales del siglo pasado, año 1968, sabemos que el universo no solamente está en expansión, sino que además esa expansión se está acelerando. Es decir, el universo se está expandiendo cada vez más rápido y esto lo aprendimos gracias al estudio de un tipo muy particular de estrellas, que llegan al final de su vida y explotan en forma de supernova. Y esas medidas nos permitieron entender que ese ritmo de expansión se está acelerando. Para explicar por qué se está acelerando el ritmo de expansión, hemos introducido este concepto que se llama energía oscura. Es un concepto que describe algo que todavía no entendemos muy bien, pero sí sabemos que dinámicamente está produciendo esa aceleración de la expansión y en los últimos años, no solamente las medidas de supernova, sino incluso medidas del fondo cósmico de microondas un poco más elaboradas, la distribución de galaxias, la abundancia de cúmulos de galaxias, distintas observaciones en cosmología, nos han permitido establecer que eso también es un ingrediente esencial de la distribución de materia y energía en el momento actual. Bueno, pues le he hablado de qué es lo que hay en el universo y me falta hablar de cómo nació el universo. Bueno, ¿cómo nació? Voy a intentar representar en una transparencia nuestra visión actual. No voy a hablar del origen del tiempo, pero sí hablaré de la inflación, que es algo que ocurre una pequeñísima fracción de segundo después del nacimiento del universo, que esencialmente prepara las condiciones iniciales de lo que nosotros llamamos modelo de Big Bang. Después de esa pequeña fracción de segundo, el universo evoluciona esencialmente siguiendo la ley de la gravedad de la relatividad general. 380.000 años después vemos imágenes del fondo cósmico de microondas y hoy día, 13.800 millones de años después, vemos la estructura en nuestro universo local. ¿Cómo estamos razonablemente convencidos de que esta historia que les estoy contando es así? Bueno, si esto es así, si realmente el universo pasó por una etapa de inflación, hay una serie de predicciones que deberíamos ser capaces de medir de manera indirecta en los mapas del fondo cósmico de microondas. Cuatro predicciones. Bueno, pues tres de ellas ya han sido verificadas. Una tiene que ver con, digamos, la geometría global del espacio-tiempo y las otras dos tienen que ver con la naturaleza de las semillas que dan lugar a todas las estructuras que hay en este mapa y que a su vez son las semillas de todo lo que hay en el universo en el momento actual. Bueno, pues esas semillas, como digo, esas predicciones han sido verificadas y voy a hablarles un poquito más de ese origen de las semillas porque están relacionadas con procesos cuánticos que tienen lugar durante la época inflacionaria. Estas medidas del satélite Planck han contrastado esas predicciones que son de finales de los 70 y que nos hablan de que todas esas semillas que dan lugar a las estructuras en el universo local provienen de fluctuaciones cuánticas una fracción de segundo después del tiempo inicial. ¿En qué consiste la inflación? Pues básicamente es una expansión descomunal del espacio que ocurre no voy a leer ese número nosotros utilizamos notación científica esos son 32 ceros y en un segundo esa fracción de segundo después del tiempo cero el universo pues pasa por una expansión descomunal y estos señores proponen básicamente alrededor de los años 80 está este modelo que como digo tiene una serie de predicciones cuatro y tres de ellas ya han sido verificadas con el fondo cósmico de microondas. La motivación original de estas teorías estaba relacionada con física fundamental que intento esbozar aquí y esa física fundamental tenía que ver con lo que se llamaban teorías de gran unificación. esencialmente nuestro universo pasa en algún momento debería pasar o las teorías de gran unificación dicen por un momento en el que las tres fuerzas fundamentales sin la gravedad no se unifican y esencialmente esa expansión descomunal tendría que ver algo con la fase del universo en la que el universo pasa por esa transición en la que las fuerzas están acopladas y luego se desacoplan. Ven aquí bueno que no tengo mucho tiempo para entrar a todos estos detalles pero aparecen aquí la fuerza electromagnética que quizás sea más común fuerza débil y fuerza fuerte les sonará el bosón de Higgs y el bosón de Higgs está relacionado con esta transición de la unificación de fuerza débil a fuerza electromagnética las teorías de gran unificación hablan de esa escala de energía entonces esencialmente el mensaje que quería transmitirle es que entender qué es lo que pasa en esa fracción de segundo al principio del universo es también una forma de entender la física fundamental y estas escalas de energía para que se hagan una idea son un millón de millones de veces superiores a las escalas de energía que hoy día conseguimos en los aceleradores de partículas por ejemplo en el cero entonces realmente estamos utilizando el universo como un gran acelerador para entender la física a escalas de energía que ahora no son accesibles bueno ¿por qué el fondo cómico de microondas es capaz de aprender de qué es lo que pasó en la inflación? bueno pues la última predicción de inflación que no ha sido verificada está relacionada con el hecho de que en ese proceso de expansión descomunal al principio probablemente se generaron ondas gravitacionales ondas gravitacionales asociadas al Big Bang como Alicia les va a hablar de ondas gravitacionales en muchísimo más detalle no voy a contarles que son las ondas gravitacionales ella les dará más detalle yo simplemente les digo que esas ondas gravitacionales si se generaron al principio dejarían una huella sobre los mapas del fondo cósmico de microondas que sería potencialmente medible esa huella tiene que ver con una característica de esos mapas es la polarización de esos mapas la polarización es una propiedad de la luz que estamos empezando a medir ahora con nuevos detectores para el caso del fondo cósmico de microondas y esencialmente lo que estamos buscando es un patrón muy característico que nos dice hubo ondas gravitacionales al principio y a qué energía ocurrieron porque eso sería como decirnos a qué escala de energía ocurrió la inflación o sea esencialmente estamos remontándonos a esa pequeñísima fracción de segundo bueno esas ondas gravitacionales todavía no han sido detectadas hay un esfuerzo observacional que ya lleva años y que va a continuar durante esta década y previsiblemente durante la década próxima para intentar buscar esos patrones que están representados en esta imagen probablemente algunos de ustedes recordarán que hace unos años hubo una noticia sobre que parecía que un experimento en el polo sur había detectado esa huella de la inflación y finalmente poco tiempo después se descartó la razón de que ese experimento no detectara esa señal del fondo primordial de ondas gravitacionales es que ese experimento confundió con esa señal primordial la señal de emisión polarizada de nuestra propia galaxia y quería mostrarles esta transparencia para transmitirles la idea de que la vía láctea nuestra galaxia o cualquier otra galaxia es brillante en todo el espectro electromagnético uno está familiarizado pues con la luz visible y esto es como se vería la galaxia en luz visible por la noche pero si nos movemos a lo largo del espectro electromagnético hacia energías mayores o hacia energías menores ven que la morfología cambia y si nos metemos en la zona de radio microondas nuestra galaxia es brillante hay básicamente dos procesos físicos que producen esa emisión y ambos procesos físicos están íntimamente relacionados con el hecho de que en nuestra galaxia hay un campo magnético bueno pues es el magnetismo ese campo magnético de nuestra galaxia el que puede estar creando esos patrones que podrían confundirnos con estas señales bueno ¿cuál es la perspectiva entonces en los minutos que me quedan que era la misión que tenía para los próximos años? pues por un lado les quiero hablar de los esfuerzos que estamos haciendo en el Instituto de Astrofísica de Canarias para intentar caracterizar esta señal que proviene de la inflación y les hablo brevemente del experimento Quijote que es un experimento que lideramos desde allí desde el Instituto de Astrofísica de Canarias que son esos dos telescopios que están funcionando desde el año 2012 intentando caracterizar la propiedad de polarización de esa luz el primero de los telescopios ya ha producido resultados que les voy a mostrar en la siguiente transparencia y esos resultados han estado completamente dedicados a caracterizar la luz de nuestra galaxia polarizada ¿de acuerdo? esencialmente en este mapa que van a ver aquí ahí tenemos ¿Hola? parecía que se cortó sí tenemos la emisión de nuestra galaxia asociada a partículas de muy alta energía rayos cósmicos que se suelen producir en explosiones de estrellas al final de su vida que se encuentran con el campo magnético de nuestra galaxia y básicamente se ponen a girar y emiten una luz muy peculiar que es brillante en el dominio de microondas lo que ven aquí que parecen como pinceladas ¿no? de razón como una pintura de Van Gogh pues esas líneas vienen a representar la dirección del campo magnético de nuestra galaxia bueno pues el ejercicio que tenemos que hacer es descontaminar esta emisión porque detrás de esta emisión tenemos que intentar encontrar la señal que hay detrás que viene del fondo cósmico de microondas el experimento Quijote está en el hemisferio norte en Tenerife no vemos el hemisferio sur por esa zona está en color gris y bueno luego en el turno de preguntas si quieren podemos hablar de por qué no observamos la banda de declinación cero y qué tienen que ver en eso las megacostelaciones de satélites bueno Quijote no está solo en el observatorio del Teide hay otros experimentos que están intentando medir ese fondo cósmico de microondas y no solamente en el observatorio del Teide a nivel mundial hay experimentos en Chile en Atacama hay experimentos en Argentina hay experimentos en el Polo Sur todos con este objetivo intentar llegar a detectar estas señales de ondas gravitacionales del Big Bang en esta década si no se consigue tenemos planes para la próxima década la misión Lightbeard es una misión que ha propuesto la agencia japonesa con participación europea y también participación de NASA y quizás lo más importante que quería transmitirles es que este tipo de medidas suponen un desafío tecnológico porque estamos intentando medir señales que son extremadamente pequeñas al principio le hablaba de una parte en 100.000 para las variaciones las señales que estamos buscando ahora de ondas gravitacionales son prácticamente variaciones de una parte en 100 millones son señales todavía más débiles y tenemos esa complejidad de la emisión galáctica que lo hace todavía más complicado entonces para estos próximos años esta década y la que viene tenemos estos esfuerzos en relación a la energía oscura hay experimentos hoy día que están intentando caracterizar cómo va emergiendo cómo se va expandiendo el universo con el tiempo y bueno hay experimentos como DESI que está obteniendo resultados ahora mismo yo simplemente les quiero llamar la atención para que estén atentos al satélite Euclid que se lanzó el año pasado y que durante esta década va a estar con distintas pruebas intentando establecer cuáles son las propiedades de la energía oscura y dedico el último minuto que me queda a cuál sería la visión qué es lo que podríamos hacer con el fondo cósmico de microondas pues 20 años vista que era lo que me pedía José o incluso más allá bueno pues incluso más allá una vez que tengamos detectadas las ondas gravitacionales queda todavía muchísima información codificada en la distribución de energía del fondo cósmico de microondas en estas figuras que aparecen aquí aparecen representadas las medidas que se sostuvieron en los años finales de los 80 primeros de los 90 de la distribución de energía de ese fondo cósmico de microondas esa distribución de energía pues está en el dominio de las microondas es la luz más abundante del universo fíjense longitudes típicamente de un milímetro quédense con esta idea el color del universo es un milímetro es la luz más abundante que hay es la longitud de onda más abundante pero este espectro es una huella fósil de toda la historia térmica del universo bueno pues las ideas que tenemos para la siguiente década estamos hablando 2035 2040 es intentar caracterizar las posibles distorsiones de este espectro y las posibles ramificaciones son absolutamente fascinantes o sea podemos aprender qué es lo que ha ocurrido en el universo desde dos meses después del Big Bang que es el momento en el que se forma ese espectro de dos meses hasta acá cualquier cosa que haya pasado quedaría registrada en ese espectro podríamos confirmar que nuestra descripción del modelo es correcta buscando las líneas asociadas las transiciones de hidrógeno y helio en el universo recién nacido cuando se formó el fondo cósmico de microondas estudiar el nacimiento de las primeras estrellas intentar estudiar si había campos magnéticos muy al principio del universo posibles formas de energía que hayan inyectado energía en el universo agujeros negros primordiales materia oscura que decae acciones es un campo fascinante tiene unos restos tecnológicos todavía mayores que los de la polarización nosotros estamos construyendo un instrumento que en los próximos años va a hacer medidas desde el observatorio del Teide y como les digo tenemos la perspectiva de para años 40 posiblemente optar a una misión para intentar estudiar ese espectro y esa historia térmica del universo esta es la última transparencia en resumen tenemos todavía interrogantes abiertos sabemos que la materia y la energía oscura son ingredientes esenciales de nuestro universo pero no conocemos bien todavía su naturaleza sobre cómo nació el universo nuestra respuesta ahora mismo es que probablemente sea la inflación pero tenemos que caracterizar esa inflación y detrás de todo esto suyace también si es correcta nuestra restricción de la gravedad entonces en esta década y en la próxima los estudios de fondo cósmico y microondas supernovas en galaxias muy distantes y evolución temporal de la estructura del universo eso es lo que hace Euclid todas combinadas pues nos van a permitir acercarnos a intentar responder esas preguntas intentar responder esas preguntas y quizá bueno pues aprender si hay nuevas leyes de la física detrás de todo esto pues gracias muchas gracias Alberto bueno muchas gracias por tu charla como vamos a tener una mesa redonda después para poder llegar hasta ese momento con tiempo para la discusión por favor las preguntas anótenselas guárdenselas acuérdenselas recuérdenlas para hacerlas después ahora vamos a hacer una charla detrás de la otra gracias Alberto solo quería decir que cuando él mostró esa primera foto la primera imagen del universo que él la mostró diciendo que su instituto estuvo involucrado yo voy a agregar que hubo dos responsables de esa primera imagen y él es uno de ellos dos o sea es uno de los dos fotógrafos de la infancia del universo que él se llama de la imagen de la imagen que él se llama la imagen de la imagen Gracias.